Ok, déjame mirar si ya estamos live. Ok, ya estamos live. Vamos a esperar un momentito. Ok, perfecto, ya estamos live aquí. Ok, perfecto. Ok, ya estamos aquí. Ok, thank you everyone. Today is our weekly Tuesday talk brought to you by NAMI Greater Houston. And today we have a very special guest. He is Sergio Aguirre. He has been an amazing teacher facilitator for us for our NAMI Signature Program, which is Family to Family. And we're going to be kind of doing something a little bit different today because we're going to be talking to our Latinx community. So we'll be speaking in both English and Spanish. If anybody has any questions or comments, just put it on the chat and we'll definitely respond. So we're going to introduce Sergio to everyone. Buenas tardes, todos los que están mirando. Aquí estamos en Facebook Live. Hoy tenemos una persona muy especial porque estamos hablando con Sergio Aguirre. Él es uno de nuestros profesores facilitator de nuestros programas de Familia a Familia. Y vamos a hablar un poquito de cómo podemos ayudar, cuáles son los recursos que tenemos para NAMI aquí en Houston. Entonces, gracias, Sergio, por estar aquí. Si quieres decirnos un poquito de tu background, de dónde vienes y cómo encontraste a NAMI. Claro. Gracias, Carmen, primeramente por la invitación. Gracias a NAMI. Yo, al igual que muchas personas, somos el producto de la pasión que tiene NAMI a nivel nacional para poder llevar lo que en inglés se llama empowerment. O sea, ese apoderamiento, esa fuerza interna que tiene la persona para poder resolver un producto o un problema tan grande como es el hecho de encararse el día en que te dicen que tu familiar tiene una enfermedad mental. Entonces, al igual que ellos, en un día, a mí me tocó esa experiencia con mi hija. Mi hija estaba muy chica, tenía dos años y medio, cuando encargué la experiencia de tener un diagnóstico de autismo de parte de ella. Fue algo bastante traumatizante, como suele suceder, ¿no? Porque hay una negación, hay un caos. Y entonces, a través de los programas NAMI, comencé a recibir ese apoyo, esa instrucción, esa educación que se necesita. Y después de eso, pasé a un proceso que le decimos advocacy, que es cuando yo me dediqué o me decidí a ser un voluntario. Y después de eso, comencé a recibir instrucción, tuve unos instructores maravillosos. Algunos de ellos ya nos han precedido, como en el caso de la señora Barbara Sewell, que fue mi primera entrenadora. Y así otras entrenadoras, como Carol Fagan, y posteriormente Dora Posey, que también nos han precedido. Y han dejado un legado, una huella en mi vida, por ejemplo, porque estoy aquí continuando esa tarea que ellas hicieron con pasión, que es llevar palabra de ánimo. Y en NAMI decimos, hay esperanza. Y eso es lo que hago aquí en el área de Houston. Gracias, Sergio. So, for you guys that are joining us, we're talking to Sergio Aguirre. He is one of our teachers, facilitators, and especially in the Latinx community. So, I'm going to read you some statistics from NAMI.org as far as just the need that we need, especially in our Hispanic and Latinx community in the U.S. So, for the Latinx community, it's very hard for that community, for us, to seek help. And it's because the language barrier is something that, you know, scares a lot of the community. They don't know where to seek help. So, today's Tuesday talk, we're definitely going to be speaking in Spanish to reach the community. And we're going to provide everyone some of the resources that NAMI Greater Houston provides. Sergio has been one of our teacher facilitators for many years. And we're going to dive in into many ways that we can help the community and many ways that we are helping the community. So, Sergio, let us know a little bit as far as what do you think it's one of the barriers besides the language when it comes to the Latinx community on not reaching help? Sí, como acabas de mencionar, una de las grandes barreras para la comunidad latina es el idioma. Bueno, hace unos 15 años atrás, cuando yo comencé con mi niña en este proceso, todos los entrenamientos que yo recibí fueron en inglés. Y a mí me pareció algo excelente. Era un mundo diferente que yo no conocía. Y en un momento dado, yo decidí, esa es una decisión a título personal, decidí hacer esto en español. He recibido todos los entrenamientos de NAMI en inglés, he participado en dar clases en español. Y hubo un tiempo de mi vida donde tenía tanta la pasión que me decidí a traducir el material. Pasé un tiempo traduciendo dos años y medio a materiales en español para poder comenzar a dar en Houston clases. Entonces, aquí en esta área de Houston, que hay una población en español muy grande, y realmente la aceptación fue tremenda, porque la información que uno recibe, especialmente porque hay una carencia de proveedores de salud mental en español, y entonces las personas necesitan alguien, in between, un puente que pueda ser el liaison, como llamamos nosotros, la conexión entre la parte médica y la parte de la comunidad. Y eso es lo que hacemos en Houston, tratar de ser el puente para que nuestra comunidad latina pueda tener acceso a los servicios de salud mental sin ese mito, sin esa parte del estigma que hay entre nosotros mismos de pensar que una enfermedad mental es algo muy grave. Claro, y entonces tú fuiste una de las personas que fue bien importante en el programa que nosotros ofrecemos, que tú ayudaste a traducir el programa que solo estaba en inglés, para introducir a la comunidad el mensaje y el programa en español. Tú pasaste bastante años, me dijiste, escribiendo los programas que estamos ofreciendo ahora, que eso es bien importante, porque hay bastante gente que se siente, necesitan el lenguaje que tiene que ser en español. Ahorita, explícame qué es familia a familia, o de familia a familia, el programa que nosotros ofrecemos, que tú apasionadamente enseñas y educas a la comunidad latina de este programa. Bueno, familia a familia es un programa encantador, es un programa increíble. Vamos a decir que familia a familia es como una sombrilla, y esa sombrilla se compone de tres componentes grandes. Un componente sería el programa Presey, familia a familia, que es un programa de 12 semanas. Actualmente lo han reducido un poco por motivo de que se está dando virtual, pero básicamente es un programa de 12 semanas. Luego hay otro programa hermanito que se llama Basics, o sea, las bases y fundamentos de NAMI, y después está la provisión de grupos de familiares de apoyo. El grupo familia a familia, como todas las demás clases que tenemos nosotros, está orientada a que la persona pueda tener conocimiento en un lenguaje accesible, sin mucha terminología médica, de los diagnósticos de la enfermedad mental, explicar la enfermedad mental como una enfermedad biológica, porque en realidad el cerebro es un órgano, como el estómago, como los riñones, y cuando el cerebro está alterado, va a producir un síntoma, nada más que el síntoma no es como una hinchazón o como algo que se puede ver con los rayos X, sino que es una situación de conducta. Entonces, la persona cuando recibe la clase de familia a familia, comienza aceptando el hecho de que la enfermedad mental es algo biológico, y en segunda, que tiene unos síntomas que se pueden controlar, y que es algo que no necesitas sentirte un papá de segunda clase, un niño de segunda clase, un esposo de segunda clase, porque hay muchísimas personas que padecen enfermedades mentales, y que hay esperanza porque esas son enfermedades mentales que se pueden superar a través de programas, y entonces los programas, cuando viene Family to Family y despliega ese abanico de recursos, la persona comienza aprendiendo la biología del cerebro, cómo está configurado el cerebro y cómo el cerebro es impactado por las enfermedades mentales en la edad adulta y en la edad, en las niñas también. Ahora, Family a Familia es un programa que está más orientado a entender la parte del adulto, pero tenemos la provisión de bases y fundamentos de NAMI, el programa Basics, que está más orientado a hablar sobre cómo impacta en los niños. Por esa razón es que, bases y fundamentos, habla mucho sobre la educación especial, las leyes educacionales en los Estados Unidos, todos los programas que hay en las escuelas, mientras que en familia a familia estamos aprendiendo cómo poder estabilizar, cómo poder ayudar a una persona que ya es mayor de 18 años a que pueda funcionar, porque si te pones a pensar, el niño que ahora mismo está recibiendo clases de educación especial, que tiene problemas, un diagnóstico, algún día va a cumplir 18 años. Y cuando al departamento de motores y vehículos le van a extender una licencia a conducir y todo ese tipo de cosas, la persona tiene que aprender a trabajar, a tener una tarjeta de débito, de crédito, a abrir su propio negocio, ir a la universidad. Y ese es familia a familia ayudando a preparar ese camino para que la persona pueda llegar a vivir una vida decorosa, una vida digna, y aún así viviendo con una enfermedad mental. Claro, y eso es muy importante que la comunidad sepa que estos son completamente gratuitos, que nosotros ofrecemos esto todo el año. Hay clases ahorita que estamos ahorita en los holidays, los programas ahorita lo estamos haciendo virtual, es bien privado en tu casa si lo quieres hacer. Y también dilata como entre ocho semanas, creo yo, que es el de familia a familia virtual. Pero es más para educar a la gente porque yo creo que como tú estás diciendo, la gente no sabe y no entiende cuando reciban ese diagnosis. Y tal vez no entienden cómo navegar con la situación y dónde ir. Entonces estas clases son completamente gratuitas para todo mundo. Y sí tenemos voluntarios en español, tenemos profesores en español, tenemos una línea en español también para que la gente se pueda registrar. Entonces me gustaría decir, tú que estás ya enseñando estas clases por muchos años, ¿qué has aprendido tú mismo y qué es lo que la gente puede aprender en estas clases? Sí, claro está. Cosas prácticas que uno aprende a través de esta experiencia con NAMI es que la persona que sabe de tu niño o de ti mismo si tienes una enfermedad mental no es el doctor, sino tú mismo. Esa es una. La otra, el doctor no lo sabe todo. Y esto es un trabajo en conjunción, es un trabajo de equipo. Otra cosa hermosa que tiene esta clase es que no solamente te trae el conocimiento, sino que también te trae junto consigo una cordial invitación para que tú te unas y puedas ser partícipe de esta gran familia. Tú puedes ser certificado líder para poder dar estas clases, pero un componente muy importante que estamos nosotros trabajando como una misión en NAMI es pelear contra el estigma, la estigmatización que hay sobre las personas a través de otra gente en la sociedad que pensamos que una persona con enfermedades mentales es una persona de segunda clase. Entonces, yo aprendí a poder hablar con los doctores, con los maestros en las escuelas, aprendí las leyes de educación especial vigentes en los Estados Unidos, aprendí a que mi voz es muy importante y que mi voz es la voz más importante en la escuela referente a mi niño. De hecho, el curso de bases y fundamentos te dice, tú eres el director ejecutivo de educación en la vida de tu hijo. Así que nadie va a hacer nada en la escuela o en la clínica que tú no estés autorizando, pero para ser el director ejecutivo también tienes que saber lo que quieres y tienes que saber lo que estás haciendo. Y NAMI, entonces, te va a dar ese entrenamiento en un idioma que tú conoces con palabras que son bien familiares. Y yo siempre le digo a la gente, y ellos me confirman esto al final de la clase, nunca vas a ser la misma persona que comenzaste recibiendo este curso, porque al finalizar tú vas a ser una persona totalmente diferente y ellos lo comprueban y dicen, ¡Wow! ¡Qué tantas cosas yo aprendí! Y yo les digo, no te preocupes, tenemos otra clase más que podemos aprender. Y cuando termina esa clase, lo certificamos, vamos al grupo de apoyo y estamos creando, es como un semillero de liderazgo y necesitamos más líderes que hablan español, porque desafortunadamente tenemos una carencia a nivel nacional de doctores, trabajadores sociales, diagnosticadores en las escuelas, psicólogos escolares. O sea, toda la parte profesional que habla de salud mental en español es muy poco. Claro, y eso es bueno que tú estás diciendo porque el estigma en la comunidad latina es muy grande y es algo que poquito a poco vamos a quitar un poquito de ese estigma porque la gente piensa, el momento que tienes una enfermedad mental, te tratan diferente, pero tenemos bastantes personas que han sido diagnósticos y viven bien, y viven bien es solo cómo saber, digamos, en su vida cambiar y ajustar. Y puede ser combinaciones de terapista, de doctor, de medicamentos. No es solo una cosa y cada persona es diferente. Lo que nosotros tratamos de decir en estas clases es que no es la final, el momento que estás diagnóstico, ¿sabes? Entonces, ahorita si tú puedes decir qué es lo que significa para ti el awareness, cómo podemos seguir escribiendo y ayudándole al público con el awareness para el mercado latino. Sí, la concientización, la concientización de que las enfermedades mentales, primera, son reales. Segunda, te pasan a cualquier persona, no importa qué carro tú manejes, no importa cuánto dinero tengas en el banco, la enfermedad mental le ocurre a cualquiera. Tercero, que la enfermedad mental no es culpa de nadie, o sea, es algo que pasa, son situaciones cortuitas que suceden en las familias y luego nosotros venimos a tratar de educar a las personas. Cuando tú recibes un entrenamiento, tú recibes esa instrucción de poner a la persona adelante de su diagnóstico. Nosotros no decimos es una persona bipolar, ella es bipolar, él es bipolar, sino es una persona que vive con bipolaridad. Él no es un niño autista, es un niño que vive con autismo y así sucesivamente. Luego, aprendemos las leyes que son muy importantes porque tenemos unas provisiones legales federalmente donde es altamente prohibido discriminar a una persona basada en su deshabilidad. Pero el estigma es algo muy difícil porque el estigma es cuando estás pensando que aquella persona es de segunda clase, pero hay una clase de estigma que nos cuesta mucho pelear y es el estigma que tú mismo te haces. Cuando tú mismo piensas que tú no vales o cuando tú mismo piensas que no puedes, entonces es difícil porque nosotros podemos vencer a todo el mundo, pero menos a nosotros mismos a veces nos cuesta un poco más. Y Nami crea conciencia a eso. Claro, 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 exactamente. Eso es muy importante. Explícame qué importante es el apoyo entre tu familia o apoyo entre la comunidad latina, porque eso es algo que casi no nosotros nos cree. Hay veces, bueno, a mí en la familia que yo me creí, casi no hablábamos de tus sentimientos, no hablábamos de que si te sentías mal, no hablabas a, ¿cómo se dice? Open, bien, bien open para... Abiertamente. Abiertamente, sí, abiertamente para decir si estás sintiendo algo y ayudar a buscar una ayuda. Entonces explícame qué importante es ese apoyo que necesitas entre sus familias, tus amigos. Había una película muy vieja que se llamaba La Leona de dos mundos y se trataba de una leona que fue ayudada en un centro de esos donde salvan a los animales de morirse. La leona creció y se domesticó, pero un día la soltaron y entonces la leona iba a la parte, a la vida salvaje y luego de vez en cuando regresaba y reconocía a su gente. Nosotros tenemos una analogía parecida viviendo en los Estados Unidos porque nosotros somos personas que hemos crecido en otros países donde a veces la educación y la cultura, lo que se llama la idiosincrasia, está la famosa chancla, la terapia de la chancla, está la terapia de la pedagogía, como decía mi papá. En vez de la pedagogía, ¿verdad? Porque antes te pegaban en la escuela, te pegaban los papás, te pegaban los maestros. Entonces, cuando venimos a los Estados Unidos y entonces hemos emigrado, nosotros a veces no sabemos que hay que pasar por un proceso que se llama competencia cultural. Y la competencia cultural es no dejar de ser quien tú eres, sino que absorber lo bueno que te ofrece esta cultura. Y en esta cultura nosotros aprendemos a verbalizar nuestros sentimientos. Aprendemos a no gritar o a no quedarnos callados, enojados y el día que reventamos somos como un volcán. Aprendemos a decir las cosas en el momento adecuado y yo siempre le digo a la gente, mira, lo haces con esta voz, la pared es verde, el piso es café, yo me siento mal porque tú viniste tarde hoy de la escuela, son las cinco y sales a las dos. Si tú lo dices con ese timbre de voz a tu hijo, es más probable que no va a haber problema, pero no es así. En la casa, usualmente cuando llegamos a las cinco y salimos a las dos de la escuela, ya está mamá con la chancla o con el cinto y está todo el mundo acá histérico. Entonces, tenemos que aprender a reinventarnos culturalmente y cuando aprendemos eso durante los entrenamientos de Nami, Family to Family en el capítulo cinco provee un taller para aprender a desacelerar la ira, para desacelerar la gritería y la histeria que se produce en un momento de enojo. Para poder entonces, como vamos a identificar el problema, vamos a decir cómo yo me siento primero, porque tenemos que humanizar esta situación. Vamos a decir cómo yo me siento cuando estás haciendo esto para que tú puedas entender que es una cuestión de sentimientos y no de control. Así que ese tipo de ayuda trae los talleres de Nami y créeme, hace cambios increíbles. Claro, claro. Es bien importante lo que estás diciendo. Voy a leer unas estadísticas aquí de Nami.org. So, we're speaking with Sergio. Sergio is our teacher facilitator for our Latinx community. He's been an avid volunteer for many years, and he's helping us kind of translate, that's what we're doing today, bilingual or in English and Spanish, so people can kind of understand and feel comfortable the barriers that we still need to overcome when it comes to the Latin community. So, I'm going to read everyone just some of the Nami.org statistics. So, according to the KSER Family Foundation, 19% of Hispanic people have no form of health insurance. So, this is in addition to facing an already limited pool of providers due to the language barriers. People that identify themselves as Latinx or Hispanic have fewer options, especially when they're uninsured. So, that can also become a barrier when seeking help with mental health. El 5% de la comunidad latina no tiene acceso a los seguros médicos, y eso lo hace una gran barrera cuando se trata de las enfermedades mental. Claro, claro. Lack of cultural competence is also, you know, sometimes doctors misdiagnose from the Latinx and Hispanic community. For instance, they may describe their symptoms as depression or a form of depression, but in Spanish, they might say, oh, I just feel nervous or I feel tired. So, sometimes, also, that can become a little bit of a challenge to be able to kind of emphasize what you're feeling to your doctor. So, it's very important to really, you know, really kind of diagnose those symptoms so you're not misdiagnosed. And also, we... Voy a ir traduciendo un poquito para que la gente que después va a mirar... Okay, ¿cómo no? ...es lo que tú estás hablando. Carmen está leyendo las estadísticas de NAMI Nacional, y allí dice también que otra barrera para los latinos entrar a los tratamientos es que por la naturaleza de nuestra idiosincrasia, muchas veces los doctores confunden los síntomas y hacen un diagnóstico que no está muy acertado debido a eso. Claro, exacto. Y también, we also want to mention the legal status for immigrants who arrive without documentation, the fear of deportation, getting deported. It prevents them from seeking help. That's just something that's within our community, even though millions of children of undocumented immigrants are eligible for health insurance under the Affordable Care Act. So this is also another barrier that prevents, you know, us in the Latinx community to seek for help in the fear of that legal status. ¿Y otra barrera entonces? Estamos hablando de los latinos aquí en los Estados Unidos, por supuesto. Es el estado migratorio, la legalidad que ellos tienen en el país. A veces ellos están teniendo problemas, hay síntomas, hay situaciones difíciles, pero ellos prefieren callar porque tienen miedo de ser deportados, tienen miedo de que haya algún problema legal. Aunque los hijos, muchos de ellos han nacido ya en los Estados Unidos, los hijos son ciudadanos, pero los papás están indocumentados. Eso es algo que yo escucho todos los días en mi trabajo. Y eso es algo triste. Y eso es una de las barreras que está hablando en mi nacional. I also want to talk to you about the male community within our community, the Latinx community, the Hispanic community, you being a male, tú dime, what are some of the kind of in denial sometimes with the male within the Latinx community to either accepting if a loved one has a mental condition or seeking help themselves? Claro. So explain how we can kind of slowly change that thought process when it comes to the male and the individual in general that is reluctant to seek help. Bueno, si eres latino, para ti esas frases son familiares. Los hombres no deben llorar. Somos muy machos y los machos no lloramos, no sentimos ese tipo de cosas. Y eso muchas veces hace que un varón, un hombre se quede callado. Y quiero que sepas que es muy difícil. Les voy a decir algo así rápido. Una persona que al amanecer o durante todo el día siente que cucarachas le caminan por el cuerpo, siente unos, escucha unas voces recurrentes que le están diciendo maldiciones, que le están diciendo que es un perdedor, que su esposa lo engaña, o sea, está teniendo todos esos síntomas, porque el problema aquí es que el cerebro se trauma y entonces muchas veces la enfermedad mental surge, además de la herencia genética. Pero pónganse a pensar, la persona que tiene que dejar su casa, su país, su lenguaje, su perro, su novia, o sea, todo el mundo atrás comienza a vivir en los Estados Unidos, en un lugar donde nadie lo conoce, donde no conoce el idioma, o sea, es traumatizante. Y entonces si la persona tenía una predisposición en su país, o si traía una herencia genética, aquí en Estados Unidos comienza a padecer enfermedades mentales. Pero debido a esa situación, que es el estatus migratorio, ellos deciden callar, y ya desafortunadamente la manera que eso sale a la luz es el día que ellos son capturados, van a la cárcel, porque lo cacharon allí tratando de asesinar a su esposa, o a su jefe, o a un peatón en la calle, y cuando se dan cuenta en el hospital, el hombre no es una persona que sea un delincuente, tiene una enfermedad mental sin tratamiento, y por eso es que se está conduciendo de esa manera. Esas son barreras en los Estados Unidos para la comunidad latina. Tú personalmente, ¿qué significa self-care para ti? ¿Cómo tú practicas tu forma de mantener ese self-care? Entonces, ¿qué significa self-care para ti? ¿Cuáles son los habilidades y pasos que haces y que puedes recomendarle a la comunidad? Porque creo que la cultura es un poco diferente en cómo definen self-care. ¿Cómo definiría self-care? Claro. El cuidado personal, como todas las cosas, es algo que comienza a fabricarse, vamos a decir, o comienza a nacer en casa. Cuando yo era niño, por ejemplo, yo tenía una mamá, un papá que me decía, si tú no te puedes querer tú mismo, tú nunca vas a poder creer a nadie. Esa es una gran verdad. Si tú no te quieres tú mismo, entonces, ¿pero qué pasa? Que en el cuidado personal caemos a veces en una trampa. Por ejemplo, las mamás solteras que han pasado por un proceso de violencia doméstica, y un día tienen que dejar a ese compañero abusivo porque la estaba golpeando tanto y traumatizando a los niños, que ella entonces se queda con tres, cuatro niños y se pone a trabajar dos, tres trabajos y nunca descansa. No toma vitaminas, no come a sus horas, la mamá no duerme bien, mucho menos se va a comprar un perfume, mucho menos va a ir a que le hagan las uñas o va a ir a que le hagan el pelo. Entonces, la persona se descuida, pero cuando una persona tiene una enfermedad mental, esto es rampante, porque la persona en un momento dado pierde esa noción, pierde la noción de que quieres verte bien, quieres oler bien, quieres estar bien presentable, entonces comienza a haber un deterioro. Entonces, ya sea que tú le estés dando servicio de cuidado a una persona que sufre una enfermedad mental o la misma persona que sufre una enfermedad mental, siempre tiene que haber un elemento muy fuerte de lo que es el cuidado personal. Yo, en lo personal, he sabido eso muchos años, por ejemplo, el día de mi cumpleaños, ese soy yo, yo no trabajo y entonces yo me llevo al mall y me compro un regalo. Me compro mi loción favorita, como mi comida favorita, o sea, yo puedo hacer eso. O si, por ejemplo, la mamá que va al supermercado y dice, compren ustedes, compren todo, y la mamá nunca se compra nada para ella y todos vienen con las bolsas cargadas de ropa y de juguetes y todo. Y mamá, ¿vas a comprar algo? No, no, ustedes compren. Y ella después llorando en casa que nadie la quiere y nadie le compra nada. O sea, ese sistema de cosas es lo que entrenamos a nuestras familias. En el diario vivir, todos los días, hacer una camina, escuchar la música que te agrada, tomar siestas. Antes, cuando estaban los CDs, pero hoy se hace de otra manera, uno puede preparar un CD con la música favorita. Yo cuando estaba triste, cuando recién acababa de llegar a este país, yo preparé un CD con la música que le gustaba a mi mamá y con la otra, la música que le gustaba a mi papá. Y los traía en el carro y cuando me ponía triste por ellos, metía mi CD y comenzaba a escuchar la música que ellos escuchaban. Por ejemplo, aprendí a cocinar la comida que mi mamá cocinaba y cuando la he extrañado, pues me preparo yo esa comida. Porque mamá, pues no la podía preparar porque ella estaba enferma o porque después falleció. O sea, esa es una manera, uno tiene que tener una perspectiva de que tenemos que querernos por una sencilla razón. Porque si nosotros funcionamos bien, saludablemente y estamos física y mentalmente bien, la persona a quien nosotros cuidamos va a estar bien y le vamos a tardar más tiempo. Pero si nosotros nos descuidamos, nosotros nos hundimos juntamente con la persona que está enferma y ese lujo no nos lo podemos dar. ¿Qué es algo que piensas tú que podemos hacer en la comunidad para ser más abiertos en solo educar a las personas? ¿Qué podemos hacer solo para enseñar un poquito cómo estar comfortable para hablar de estos psicómodos? Sí. De nuevo, yo pienso que a raíz del tiempo que estamos viviendo en este país, cuando llega el proceso de la competencia cultural. La competencia cultural es como una cebolla que tiene capas, una capa, otra capa y va bajando. Entonces, cuando nosotros llegamos, somos un total desconocido para el sistema y entonces nosotros no conocemos cómo navegan las cosas aquí. Pero llegar, por ejemplo, a la casa y decir, mi niño tiene tal y tal diagnóstico y funciona tal y tal y cual, y no reprimir a mi niño porque en casa está haciendo esas cosas que él usualmente hace. Si es un niño que tiene ADHD, por ejemplo, es un niño hiperactivo, entonces lo más natural es que el niño va a andar brincando, va a andar corriendo. Entonces, uno tiene que educar a su familia de decirle, yo no soy un papá alcahueto, como decimos en la comunidad latina, ¿no? No soy un papá descuidado, no lo estoy chiflando, como decimos nosotros, no es consentido, sino que solamente él tiene hiperactividad, aquí tiene exceso de dopamina y por eso tiene las pilas del conejito y nunca para, por ejemplo. Y entonces, cuando viene alguien y dice, oye, tu niño, que es muy desastroso, entonces llega el momento de defenderlo, lo que se llama advocacy y decirle, espérate hermano, espérate hermanita, espérate tía, es que mi niño no es un niño malcriado, él está enfermo, ¿no? Y por esa razón es que hace eso. Y claro está, junto con eso viene un sistema de consecuencias positivas y negativas porque nosotros tenemos que aprender de las enfermedades mentales, que algunas son debilitantes y otras no. La enfermedad debilitante tiene un proceso de lo que antes se llamaba un retraso mental, ¿no? que ahora se llama que es una situación cognitiva que está un poco bajo de su nivel intelectual. Sin embargo, cuando el niño no tiene una enfermedad que es debilitante, como ADHD, depresión y todo eso, todavía el niño entiende y está tomando decisiones. Entonces, las consecuencias van así. Vamos a ir a la casa de mamá, a la casa de tía, te vas a portar bien, pero si haces de las tuyas y yo te digo, siéntate y no te sientas, mañana no usas la tableta, mañana no entras en línea o no vas el sábado allí al paseo que te había dicho. O sea, es una consecuencia negativa y el cerebro que está diseñado para seguir el placer, entonces va a decir, oh no, mamá si me dice que no me lo va a quitar, me lo va a quitar y tenemos que ser consistentes porque a veces le decimos a los niños vamos a hacer esto y después se nos olvida y nos lo hacemos. Y el niño dice, ah no, mamá, mamá dice eso y solo grita un rato, pero después yo le digo que me lleve a McDonald's y me lleva. O sea, ese tipo de cosas aprendemos la situación para poder entonces manejarnos nosotros y manejar a nuestros niños que un día también ellos mismos serán papás o el esposo o la esposa de alguien. Ok, tenemos una pregunta aquí que dice, ¿Qué es los primeros pasos, digamos, el momento que tú o una persona nota algo diferente de sus niños? So we have a comment here, if I feel that there is something, I'm beginning to notice some changes or my child is beginning to see some symptoms, what's the first thing that I should do? Ok, yo como mamá o como papá, yo conozco mis niños. Usualmente he tenido más de uno y si ese es el primer niño que yo tengo, por lo menos me recuerdo cuando yo era niño. Y entonces, si yo tengo un niño que se sube a la mesa y se tira de ahí todo el tiempo, que abre la refrigeradora y bota todo, o es un niño que parece que yo le estoy hablando pero como que no me escucha, cosas por el estilo, es tiempo de visitar a su doctor primario, a su pediatra. Ok, entonces por ahí comenzamos. Si es un niño menor de tres años, entonces vamos a ir al pediatra y el pediatra le va a dar una mirada y entonces posiblemente le va a dar un referido para una evaluación psicológica. Pero si es un niño mayor de tres años que ya está en la escuela, entonces puede pedirse una evaluación en la escuela. Y puede ser que está pasando algo con ese niño. A veces es solamente situaciones que se están dando en la casa, una separación, a veces hay violencia en la familia, a veces mamá y papá para hablarse se abobetean delante de los niños y después ellos se extrañan porque el niño está actuando raro. Entonces, porque para nosotros esto es algo normal. Y estoy exagerando, ¿no? Pero lo que pasa es que hay veces en que hablamos a gritos, hablamos con palabras muy altisonantes y uno le dice, oye, pero ahí está el niño. No, no, nosotros así somos. Nosotros hemos estado en un lugar y así lo tratamos nosotros. O sea, todo ese sistema de cosas va a ocasionar un problema. Ahora, si ya el niño está un poco más grande, le vas a pedir a tu pediatra que te haga un referido para ver a un especialista de salud mental. El doctor que ve a los niños se llama pediatra y el doctor que ve a los niños mentalmente se llama psiquiatra pediátrico. ¿Ok? Y el psiquiatra no es para la gente que está loca. El psiquiatra es un doctor con una especialización de un órgano que tenemos aquí adentro que se llama cerebro, él entiende todo eso. Y entonces de ahí para adelante, él va a determinar si hay un diagnóstico y va a comenzar un proceso para poder establecer una terapia, con alguna consejería, o si va a necesitar tomar medicamento para poder equilibrar esos químicos en el cerebro que han de estar un poco acá desaforados. Pero así es como funciona esto. Bueno, de nuevo, o sea, si mi niño, por ejemplo, yo le estoy hablando, lo más prototípico, un niño de dos años que le hablo y parece que no me escucha, no me hace contacto visual, un niño que cuando lo quieres presentar con tus familiares llora y grita como que lo van a matar, como que la van a golpear, o sea, es demasiado uraño y que tiene sensibilidad si lo tocas y cuando pones una música muy alta, se tapa los oídos, entonces puede ser que ese niño tenga algún problema con el autismo. Si tu niño, por ejemplo, es un niño que jamás para, desde que se levanta hasta que se acuesta, nunca para de hablar o de gritar o de llorar o de pelear, puede ser que esté teniendo alguna complicación con el ADXD. Si tu niño es un niño que se mantiene solamente callado, que duerme mucho y que no quiere comer mucho y que llora, si lo regañas, se siente mucho, puede ser que tu niño esté un poco depresivo o si tu niño pelea mucho también puede ser que tenga un poco de depresión. Todas esas situaciones excesivas, porque las emociones son naturales, ¿no? Pero el problema es cuando hay algo que es recurrente, cuando es una cosa que pasa en una semana de siete días, pasa seis días, cinco días, entonces sí tenemos un problema que hay que consultar con su doctor. Doctor, ¿será normal que este niño llora mucho? ¿Será normal que este niño parece que anda en la luna todo el tiempo? Yo le hablo y ni siquiera volteé a ver, bueno, le vamos a hacer un examen auditivo, tal vez no oye bien, ese tipo de cosas. O mi niño nunca me pide con palabras, él solamente va a la refrigeradora, abre y me señala la botella de la leche, pero no me dice, mamá, quiero comer. Y ya tiene dos años, ya tiene tres años, y usualmente no dice mucho. Entonces, ese tipo de cosas con un poco de sentido común, ¿verdad? El sentido común de nosotros los papás, se nos prenden las lucecitas del tablero así como se prende la del carro cuando le falta aceite, ¿no? Mamá se le prendió una banderita ahí, algo está pasando aquí, es el tiempo de ir a ver al doctor, mamá, no lo dudes, ¿eh? So now let's talk about the importance of therapy. I know a lot of people get scared of seeking help, seeking a therapist. What would you advise, as this is an option of something that can help you? Para buscar un terapista, ¿qué es las preguntas? ¿Qué es lo que uno tiene que buscar para buscar un terapista que te pueda ayudar? Ok, un terapista básicamente lo que hace es esto. Identifica algo que está mal hecho, que no está muy correcto, y te da una manera de hacerlo mejor, y entonces hacemos un cambio de esto que está incorrecto por esto que está correcto, que te va a funcionar mejor. Eso es la terapia básicamente. Pero la cosa es que hay muchos tipos de terapia, en primera y en segunda, dependiendo el diagnóstico, así va a ser el tipo de terapia que tú vas a necesitar. Esa es una. La otra, una enfermedad mental se trata, cuando hay un diagnóstico por un psiquiatra que ya está certificado, la enfermedad mental se va a tratar con un tratamiento médico, posiblemente vas a tener que tomar fármacos para poder estabilizar los químicos cerebrales. Y la tercera cosa es la terapia. ¿Por qué la terapia? Porque la medicina no cura las enfermedades mentales. La medicina lo que hace es que rebaja los síntomas y pone el cerebro accesible para poder ser reentrenado, porque con el diagnóstico el cerebro no recibe entrenamiento porque acá enfrente tenemos las funciones ejecutivas del cerebro y esas funciones ejecutivas están comprometidas por una enfermedad mental. Entonces, para poder abrirlas a que pueda la persona recibir instrucción nueva, se le da esa medicina y luego va a la terapia. Ahora, una enfermedad mental solo viendo al psiquiatra sin medicina no se va a mejorar. Viendo al psiquiatra tomando medicina, pero no haciendo terapia, tampoco se va a mejorar. O sea, tiene que ser el concurso de esas tres cosas y la terapia siempre va a ser algo que el doctor lo va a sugerir. Cuando el doctor te dice, vamos a dar esta medicina, tu niño tiene este diagnóstico, pero también lo vamos a mandar a que haga esta terapia, terapia conductual, terapia ocupacional, qué sé yo, una terapia dialéctica, tantos tipos de terapia de colores. Entonces, simple y sencillamente es algo que cuando nosotros somos papás y estamos responsables de la salud de nuestro hijo, y claro está, viene la parte del estigma, a veces viene la parte del seguro médico, pero hay muchas organizaciones en Houston que pueden trabajar para ayudarnos a llevar a nuestros hijos a esa recuperación o a nosotros mismos y nosotros mismos que estamos sufriendo la enfermedad mental. So, what have you seen over the years now that has been an improvement within the discussion of mental health within the Latin community? What's some of the things, you started this for many years now, you've been doing it almost 20 years, just advocating, educating to the community. What have been some of the positive things or the direction that, you know, it's those baby steps that has helped our community? What are some of the things that you personally have noticed? La pregunta es que Carmen está haciendo es que yo he observado durante el tiempo que yo he estado practicando en la comunidad esta provisión de servicios de salud mental. Esta pregunta es un poquito capciosa porque, por un lado, yo puedo decirte lo que yo he observado con una comunidad que ha llevado una secuencia, por ejemplo, viviendo aquí. El problema con la comunidad en español es que hoy, si yo soy el consejero en una escuela o si yo trabajo en un lugar, esa comunidad que tengo este año no va a ser la misma comunidad que tengo el año entrante porque, recuérdate que todos los días está llegando gente nueva al país. Por ejemplo, yo tengo, en mi trabajo yo veo personas que tienen tres meses, seis meses, un año de haber comenzado aquí su vida en los Estados Unidos. Entonces, ellos van a tener por delante un largo camino, pero una persona que ya tiene ocho años, diez años, quince años, entonces va a tener un poco más de ventaja. Ahora, cambios que he visto que son palpables, la comunidad poco a poco está comenzando a aceptar el hecho de que una enfermedad mental es una enfermedad biológica del cerebro. No hay demonios incluidos, ni brujería, ni cosas por el estilo. Es algo que es biológico y entonces está tratando de entender que así como nos vamos a curar de una muela, del estómago o un pie, así mismo vamos a ir a ver al doctor y entonces vamos a comenzar a seguir las recomendaciones terapéuticas y de medicina. Esa es una gran adelanto. Otro es que poco a poco hay un poco más de información disponible. Por ejemplo, estos foros, que no sucede muy seguido, muchas gracias a Nami y muchas gracias a Carmen por traer ese foro, pero no sucede seguido, pero hay lugares diferentes donde se está hablando de esto. Y aunque sea, como decimos nosotros, un poquito acá y un poquito allá, vamos diseminando esta información para que la comunidad latina, entonces, pueda tener acceso y pierda el miedo de poder hablar con los especialistas de la salud mental. Claro, y eso es muy importante porque yo creo que hablar de esta conversación o comenzar a tener, uno sentirse confortable para comenzar esa conversación. Hay un artista que yo sigo bastante, que es bien conocido y él es bien abierto en los challenges que él sufre, que es J Balvin. So, J Balvin is one of the top Latin artists that a lot of people know in our community and he's very open to the challenges that he deals with, which I think brings a lot of awareness to our community. He talks about his anxiety. He talks about his depression. And sometimes he's very open on his Twitter channels when he's not feeling okay, when he's feeling down, when he's feeling emotional, when he's feeling very fragile. So, speak on the importance of just kind of social responsibility for artists to share that discussion and to open that discussion as popular as a Latin artist as J Balvin is. Claro está. Carmen decía que ella sigue mucho la trayectoria de un artista de su predilección, pero que ese artista habla abiertamente sobre su problema mental y que él habla abiertamente sobre su ansiedad, sobre su depresión, sobre su lucha contra esto. Y esto es un papel importante que juegan las personalidades en nuestro ambiente porque muchas personalidades se han unido a esta lucha. Y claro está, hasta el día que les toca a ellos, ya sea que ellos tienen un diagnóstico o tienen un hijo que vive con una situación así. Porque eso es algo que así es usualmente, ¿no? Cuando no nos están nosotros, no somos incumbentes, pues no queremos escuchar mucho hacia allá. Pero hay muchos artistas, muchas personas que nosotros admiramos de la música, del teatro, del cine, de la pintura. Mucha gente que son personalidades que viven con una enfermedad mental. Ahora, lo importante de esto, de la enfermedad mental, es que hay esperanza y no importa lo que sea, si tú vas a hacer tus tratamientos y si haces las cosas que tu doctor te va a recomendar, lo más probable es que te vas a recuperar o tu niño se va a recuperar. Hay niños, por ejemplo, en la NASA hay ingenieros que ellos viven con una enfermedad mental. Hay, en las escuelas, en todas las escuelas, hay maestros que tienen una maestría en educación que viven con una enfermedad mental. Hay principales que tienen una enfermedad mental. Hay doctores, hay terapistas, hay una infinidad de gente profesional que vive con una enfermedad mental. Pero lo único que han hecho es aprender a convivir con ella, saber cómo manejar sus síntomas y, como decimos nosotros, apoderarse de ella porque es tuya. O sea, tú la tienes que manejar y entonces si tú aprendes a manejarla, tú vas a estar bien. Claro, claro. So we were talking to Sergio and for you guys asking for closed caption in Spanish, I just found out you have to have a third party app to put that. So feel free to share this for anyone that, you know, speaks their native language in Spanish, especially this Tuesday talk as we're covering different topics about it. But I think what we want to share is also that no matter what your struggle is, in any culture, in any language barrier that you may have, is that it's okay to ask for help. And that's what NAMI, NAMI Greater Houston does. We have a lot of national programs. We did, I taught a family to family class within our Latinx community. And we had people from all over, you know, joining our virtual classes. So now more than ever, we have an opportunity to be able to reach to you in a virtual capacity. So it's very important to just ask for help and seek for help. And that's okay to do because we are here to help you. Claro, Carmen está diciendo que alguien le estaba pidiendo que pusiera las letritas estas abajo, ¿verdad? Los captions en español. Ella dice que vamos a invitar a una tercera persona un día de estos para que haga ese por nosotros. Pero sea en la cultura que sea que estamos hablando, la lucha por sobresalir en el aspecto de las enfermedades mentales siempre va a estar allí. Pero lo importante en esto es que hay que tener el valor de pedir ayuda y acudir. Y quiero agregar una cosa más. NAMI ofrece un recurso que es uno de los mejores recursos que podamos tener, que todos son buenísimos, pero es lo que es los grupos familiares de apoyo. Cuando nosotros nos reunimos en los grupos familiares de apoyo, la persona viene y la persona en ese momento tiene la oportunidad de tener tiempo para sí mismo. A veces tú eres la mamá que está cuidando dos, tres niños o un niño con una intensidad alta en ADHD o en su diagnóstico que tenga y nunca tienes tiempo, pero ese día llegas con nosotros y ese es el momento tuyo. Ese es el momento de decir qué hay en tu corazón, cómo te sientes, cómo te podemos ayudar. Y entonces es el momento en que otros seres humanos como tú nos juntamos porque todos somos una familia. Es un lugar donde nadie te juzga, donde nadie se burla. Es un lugar donde nadie está ajeno a lo que tú estás diciendo porque todos estamos pasando por lo mismo. Los grupos de apoyo de NAMI son excelentes. Los puedes buscar en diferentes partes de aquí de Houston al visitar nuestra website, que es el www.namigraderhouston.org. Allí están los grupos de apoyo. Tenemos un grupo en español también que nos reunimos por lo menos una vez al mes. Durante la pandemia hemos dejado de hacer eso, pero nos reunimos eventualmente, virtualmente, una vez al mes. Y quiero que sepan que después de visitar un grupo de apoyo, esa carga se va bastante, ayuda bastante. Eso es muy bueno decir, el apoyo, porque eso en cualquier cosa de tu vida, sea esto que estamos hablando de una situación mental, siempre uno necesita apoyo en cualquier cosa de tu vida. Entonces tenemos bastantes opciones que cuando tú te sientas que necesitas ayuda o los grupos que nosotros tenemos, las clases tenemos que puedes llamar si necesitas información, puedes aparecerse en una de estas clases y te registras, puedes hacer los support groups. Entonces hay bastantes opciones. También si te quieres educar en la información que nosotros estamos dando, no piensas que no hay ayuda. Hay ayuda en diferentes preguntas que tú puedas tener. Entonces antes de que terminemos la sesión, me gustaría hablar, porque es algo que es bien importante, como vivimos como latinos, y es que la gente siempre dice, vamos a solo rezar. Vamos a rezar y vamos a que Diosito nos ayude. So one thing I want to mention before we wrap up is the importance of your religious and spiritual beliefs when it comes to a mental condition and how that is helpful if you do have faith, but you can't also rely on that. And that's something in our Latino culture that we just kind of focus on. Let's just pray about it and hopefully it'll get resolved. So Sergio, talk to us a little bit as far as just, I know you have a background on that as well as being a very faithful man, just how we can also incorporate a little bit on enhancing that, not just the faith. Claro que sí. La fe es una parte importante en la vida de la salud mental. Aunque ustedes no lo crean, es más fácil una persona que tiene un anclaje de fe en su corazón para poder surgir y salir de cualquier problema. Yo siempre digo esto, en las iglesias, si tú te paras enfrente de tu iglesia, no importa la iglesia que sea, tú vas a ver gente que tiene lentes, usa espejuelos, ¿no? Eso quiere decir que hay alguien ahí enfermo de los ojos, ¿no? Miopía. Vas a ver personas que tienen problemas de la presión, toman medicina para la presión. Hay gente que tiene problemas de la diabetes. Eso quiere decir que las enfermedades, aunque seamos personas en la iglesia, existen. Así que las enfermedades mentales no son una excepción. Así que, entonces, Dios sabe que eso está pasando y podemos también usar nuestra fe para poder nosotros redireccionar nuestra vida hacia una recuperación. La estrella que nosotros seguimos de esa estrella del norte es que hay esperanza. Hay un cambio allá adelante en el horizonte si tan solo nosotros decidimos aceptar ayuda, si tan solo nosotros hablamos sobre la situación y creemos en el sistema y nos unimos a otras personas, otros seres humanos como tú que te podemos ayudar. En Nami te esperamos con los brazos abiertos. Bueno, Sergio, muchas gracias. Tenemos toda la información que podemos ayudar a nuestra comunidad. Es bien importante seguir hablando de esto porque todavía nos afecta. Vamos a seguir introduciendo más a personas que puedan hablar el lenguaje y ayudarle a la comunidad con diferentes resources que podemos hacer en el futuro. Nosotros vamos a tener esta sesión. Esta sesión la tenemos en inglés todos los martes a las 1 de la tarde. Y ahorita para el año que viene vamos a comenzar a incluir, aunque sea una vez al mes, vamos a comenzar a hacer una discusión en español. Nosotros recibimos bastantes personas que vienen y nos preguntan por ayudas. Entonces, es algo que yo voy a comenzar a hacer para ayudar un poquito más a la comunidad latina, especialmente aquí en Houston, que tenemos todo tipo de personas de todas partes del mundo. Antes de irnos, dime una historia, dime una historia de ti ahorita que ya viene, cómo vamos a celebrar las Navidades. Dime una tradición que tú haces en tu familia ahorita para las Navidades y cómo vamos a hacerlo ahora que va a estar todo la mayoría virtual. Sí, claro está. Como toda familia latina, usualmente nos reuníamos alrededor de mi madre, porque nosotros somos una familia de cinco. Hoy 15 es un día que estamos nosotros recordando el deceso de nuestra madre. Ella falleció un 14 de diciembre, entonces hace unos cuatro años. Y siempre nos hemos reunido alrededor de la mesa a comer el famoso tamal hispano, a platicar, a darnos abrazos, a contar nuestras anécdotas de la vida, a observar a nuestros niños y a disfrutar de la vida y a comer rico, a escuchar a alguien trae su instrumento y toca la guitarra o toca el acordeón o toca su trompeta o su trombón. Nosotros somos una familia muy ruidosa y musical. Entonces, lo importante en este tiempo para nosotros es que tenemos que estar en familia. La Navidad, como está ese arbolito aquí a la parte de nosotros, no es tanto comercialmente, sino que para nosotros los que practicamos la fe cristiana, pues estamos recordando el aniversario natalicio de una persona que vino a cambiar el mundo. Así que estamos celebrando su cumpleaños y juntamente con eso celebramos con nuestra familia, limamos las perezas, nos perdonamos y nos queremos sabiendo que algún día nos tendremos que ir y le queremos dejar un legado de cariño y buenos recuerdos a nuestros hijos y a nuestros hijos. Feliz Navidad para todos. Gracias, Sergio. Te doy que tengas un tiempo muy alegre con tu familia en estas Navidades. Tamales es algo delicioso, que es bien tradicional para todos los latinos y es una comida deliciosa. Entonces, te dejo con eso, te dejo con el agradecimiento de estar aquí en nuestro primer bilingüe en español, Tuesday Talks, y a ver lo vamos a hacer en el futuro. Claro, cuando gustes. Gracias, Sergio. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos el próximo tuesday. ¡Gracias por ver el próximo tuesday!